Conocí muchos políticos, amigos, gente importante que yo no tenía pues la posibilidad de conocer como mi labor, como reportera, fue mi primera maestra en este oficio de conflicto armado en Colombia, me tocó cubrir muchas masacres, liberaciones, me fui de la W porque pues ya se había acabado mi práctica, me podía quedar ahí, pero realmente si les soy honesta yo fui pésima en mis prácticas, o sea pésima, yo era vaga, ¿por qué? Porque no me gustaba tanto lo que hacía en mi práctica, no estaba al aire en radio, sino que me tocaba hacer como versiones para la página de internet, ahora aprendí a hacer eso un montón, pero no me gustaba tanto, entonces era como que bueno. Hola, soy María Camila Díaz, periodista, me encanta que estén en este canal, si ustedes no se han suscrito, háganlo ya, suscríbanse acá abajito, es rápido, fácil y gratis, como siempre se los digo, así que háganlo y aprovechen. Pues está bien, pero me gustaría salir al aire, hacer reportería, hacer de esto, lo otro, y ahí fue que ya me fui a trabajar para una campaña presidencial de un candidato que en ese momento estaba compitiendo con Juan Manuel Santos para la presidencia de Colombia, él se llama Germán Vargas Lleras y trabajé con él en la parte de prensa, estuve, conocí muchos políticos, amigos, gente importante que yo no tenía pues la posibilidad de conocer en ese momento, y fue una experiencia muy chévere, para que les voy a decir que no, sí, sí, o sea, la experiencia de una, de trabajar para una campaña presidencial, es como que todo el tiempo estás con adrenalina, es, es, me encanta, o sea, es súper chévere y tienes que estar corriendo todo el tiempo, como, como yo soy caótica y me encanta todo el estar corriendo siempre y estar en mil cosas al mismo tiempo, me encanta, entonces eso me fascina, estar en una campaña presidencial y estar pensando en hacer un comunicado, en grabar un audio, mientras tanto en viajar a un lado, viajar al otro, la noticia, que reacciona a la noticia, eso me fascina. En esa época no estaba en las redes sociales, entonces, pues, el trabajo era un poco menor, imagínense ahora, ahora es mucho más, pues ahora empieza uno por redes sociales y termina, ¿no?, en lo escrito y demás, pero, esta oportunidad estuvo súper chévere, me encantó, después de eso estuve en RCN Radio, ahí empecé ya ahora, así como mi labor, como reportera dura, cubría de todo, hice unas vacaciones realmente y luego de esas vacaciones ya me contrataron, me contrató Vicky Dávila en la FM, trabajé con ella, muchos conocen a Vicky Dávila, otros no la conocen, ha sido muy querida y muy odiada por todos, yo les cuento que fue mi primera maestra en este oficio y, la verdad, le tengo un aprecio y una, soy muy agradecida en la vida real, soy muy agradecida por las cosas que aprendí en su momento, entonces, yo no sabía nada, imagínense, una niña llegada de la universidad, recién salida, siento que en las universidades, y esto es una crítica constructiva para las universidades, siento que nos falta mucho mostrarles a los estudiantes cómo es la vida real, por ejemplo, de un periodista, entonces, hay mucha teoría, mucha cosa, pero al final, cuando ya te sueltan y te dicen, tiene que cubrir presidencia, tiene que cubrir palo quemado, los juzgados, todos los temas y términos judiciales, como que uno queda, ¿qué? ¿cómo así? Tiene que ir a este lado y cubrir temas de reforma a la salud del otro, y tienes que saber de muchas cosas, y en verdad, esto es otra crítica constructiva para los futuros periodistas, por favor, lean, bueno, nosotros nos da pereza leer, nos da pereza, entonces, nos quedamos con, nos mandan un comunicado y nos quedamos con el primer parrafito, ¿por qué? porque nos da pereza, entonces, lo que yo hacía y me esforzaba, y realmente, porque probablemente yo también fui perezosa, entonces, pero yo decía, para entender un poco más de esto, de lo que estoy hablando, y lo que le quiero transmitir a la gente, pues tengo que saber y leer un poquito más, entonces, pues, mi consejo es, lean, 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 enténense, y abran el periódico, yo soy de las que, todavía tengo periódico en Colombia, en Bogotá, estoy en, y me llega mi periódico físico, y lo subrayo, y me encanta, y me parece que aprendo más subrayando y todo esto, así que bueno, para no hacer la historia más larga, después de la AFM con Vicky, en donde ya empecé a cubrir temas de orden público, de conflicto armado en Colombia, me tocó cubrir muchas masacres, liberaciones, en el momento en el que, pues, estaba en pleno apogeo las FARC, entonces, pues, se cometían muchas, muchos homicidios en nuestro país, bueno, cuando no, pero, terrible, pero, pero me tocó una época muy violenta, y me tocó cubrir esa época violenta, ¿verdad?, y tuve compañeros maravillosos que también me dieron su mano, y me dijeron, venga, esto es por acá, esto es por acá, haga esto o no haga esto, he cometido muchos errores, he cometido, sigo cometiendo muchos errores, pero siento que esto es de, de, de no acabar, es decir, yo, yo sigo aprendiendo, y por eso me gustan este tipo de formatos digitales, porque la gente me dice, bueno, pero si usted ya, ahora, eh, es directora de un programa, ¿cierto?, yo soy la directora de la W Radio, los fines de semana, ¿por qué punto su canal de YouTube?, entonces, ahí yo digo, ¿por qué?, bueno, por muchas cosas, pero la primera, porque, pues, siento que todo el tiempo, nos hablamos en digital, todo el tiempo, y, y en verdad, la, la radio, y sobre todo la W, se están moviendo en muchos temas digitales, pero, eh, me parece que, en mi, en mi canal, puedo tener el tiempo de, de hacer las entrevistas, ¿cierto?, el tiempo en la radio es, se va muy rápido, es finito, acá no, acá me puedo extender, y puedo volver a preguntar, y hay algo que, de lo que me he encargado, y que, por ejemplo, antes pecaba durante mi carrera en el periodismo, y era que yo pensaba que todo el mundo sabía de lo que yo estaba hablando, y no, o sea, no todo el, no todo el mundo sabe, entonces, los periodistas pecamos y asumimos que todo el mundo sabe qué es la reforma tal, por qué, el, por qué se hace, por ejemplo, decretos presidenciales, etcétera, no todo el mundo sabe, entonces, me gusta, en el canal, y yo creo que ustedes lo han visto, explicar, pero, venga, ¿qué fue lo que pasó?, y por qué, pero, ¿quién es este señor?, y, ¿qué hace el señor?, ¿a qué se dedica?, todo eso, eso me gusta mucho, porque, en verdad, ya entendí que el periodismo es para la gente, no es para más periodistas, ni es para gente que sepa mucho, ni nada de esto, el periodismo es para la gente, es para ustedes, entonces, sigo aprendiendo, después de radio, en la FM con Vicky, me fui para Blue Radio, buenas, paso por acá, para darles una pausa, y decirles que se suscriban rápidamente, acá, clic, suscríbanse, bye. En Blue estuve tres años de mi vida, también seguía cubriendo temas de orden público, ya empecé a hacer cubrimientos más grandes, me fui al Mundial en el 2014, hice mi primera entrevista exclusiva a Maradona, fue el segundo día del Mundial, que para mí, si ustedes me preguntan, entrevista épica que usted haya hecho esa, ¿por qué? Porque era exclusiva, era Mundial, era una entrevista que nadie había entrevistado a Maradona, era día dos del Mundial, Brasil, y todos los periodistas lo estábamos buscando, todos, y de repente una fuente me llama y me dice, María Camila, el señor Diego Armando va a estar en un sitio tal, y yo voy, me fui hasta las dos de la mañana, lo esperé a que saliera de una entrevista que tenía con otra gente, y lo cogí, y esa fue primicia mundial, y luego al otro día, pues ya salió la entrevista, todos los periodistas, colegas, me decían, ¿en dónde está? ¿en dónde está? Porque yo lo hice como si fuera un falso directo, o sea, como si estuviéramos en vivo, eso lo hacemos los periodistas, no se crean engañados, no se preocupen, a veces tenemos que hacer ese tipo de cosas, porque imagínense, yo a las dos de la mañana, ¿cómo iba a transmitir? ¿qué? Entonces pues me tocaba hacer como si fuera en directo, estamos acá, ta, 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 esto, y pues la verdad, eso fue lo máximo, en verdad yo pasé muy feliz en Blue, aprendí muchísimo también, y después ya me fui a televisión, en televisión, en Caracol Televisión duré otros dos años, después me fui a vivir a Miami un año, y después volví y trabajé en el Ministerio de Justicia y del Derecho como jefe de prensa, muy poquito tiempo, porque ya me llamó Julio Sánchez Cristo y Juan Pablo Calvás para ser parte de la mesa de trabajo de la W. Duré tres años en la mesa, grande, con todos estos maestros impresionantes, y luego ya me dieron el programa que dirijo en la actualidad, que se llama W Fin de Semana, y llevo ya dos años con este proyecto tan lindo, dirigiendo esto los fines de semana, aprendiendo muchísimo el breaking news, es decir, las noticias que salen de última hora me fascina también, ustedes no saben la adrenalina que sentimos los periodistas, cada vez que hay una noticia de última hora, no tienen ni idea, es como que, y toca salir ya al aire, ya, 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 ya tiene que ser ya, que hubo trinén, hagan esto, y esa adrenalina de estar al aire con una noticia de última hora es, es algo que es indescriptible, solamente un periodista me puede entender, y manejar una transmisión grande, y todo esto me encanta también, elecciones me fascina, todo el tema político, ustedes saben que me gusta mucho, y bueno, básicamente esto ha sido como un recorrido de mi vida en el periodismo, y de qué fue, y qué es lo que me ha apasionado de esta carrera tan linda, que seguimos acá, felices, esta vez en YouTube, en radio seguimos, y qué bueno que ustedes también me puedan dar sus sugerencias, sus comentarios, a todas estas historias que les estoy contando, a toda esta historia de mi vida, y no sé, si quieren saber algo más, escríbame acá bajito, me cuentan, yo los estoy leyendo, les estoy respondiendo, les mando un abrazo, y por favor, suscríbanse al canal, chao. Chau. 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 Chau.